Así es, así es. Gracias Samuel por tu comentario en el domingo 28 de febrero. Seguimos también con los comentarios de Jonathan Cabrera. Gracias Julia. Bueno, pues miren, yo me voy a referir básicamente al discurso de ayer del presidente Luis Abinader y lo voy a definir como un discurso esperanzador. Yo creo que en este momento lo que hay que llevarle un mensaje positivo a la población en general porque son muchas las dificultades por las que estamos atravesando producto de la pandemia del COVID. La pandemia del COVID pero también el shock externo que estamos sufriendo producto del incremento de los precios del petróleo y de muchos comoditos. Estos se han visto afectados evidentemente por las heladas, por ejemplo, que hemos visto que sucedieron en Texas. Prácticamente nunca se había visto que se tuvieran las empresas mineras perforadoras porque tuvieran un choque climático. Entonces esas situaciones pues evidentemente que terminan afectando a muchos de los productos de primera necesidad. Digo que el discurso es esperanzador porque se anuncian una serie de inversiones que se harán en todo lo largo de la geografía. Que tener en estas inversiones puedan ser, puedan catalizar la economía local, la economía local. Eso lo único que a mí me gustaría sugerirle al presidente Luis Abinadé es que tome en cuenta, como bien mencionaba Samuel a su momento, el caso de las MIPIMES. Porque son las que terminan siendo receptoras o creadoras de la mayor cantidad de empleos que tenemos en la República Dominicana. Entonces, que se tome en cuenta en estas inversiones que se van a realizar, cómo parte de esos dineros o de esas licitaciones que hagan, de esas compras que se vayan a realizar, pues puedan ser beneficiadas las empresas MIPIMES a lo largo y ancho de la geografía nacional. Porque son muchos los empleos que se han perdido producto de la pandemia del COVID y la recesión económica en la que nosotros nos hemos visto envueltos. De manera que saludamos de manera positiva todo el anuncio de obras que se han hecho a lo largo y ancho del territorio nacional y que lo que traen es una suerte de canto de esperanza para todo el pueblo dominicano. De manera que en buena hora y Franklin.